El Corazón Inmaculado de la Virgen María 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 El problema puede ser que no lo escuchemos siempre Y nosotros hoy estamos llamados En esta memoria que estamos haciendo Del Corazón de la Inmaculada Madre Nuestra María A que entendamos que el Corazón de un Dios Sufre también por su Hijo que se aleja Así como el Corazón de una Madre sufre Le duele que su Hijo Sea parte de su corazón Y no haga lo que Dios quiere Evidentemente que hoy El Señor así nos está llamando Nos llama a esa conversión Y nos llama a volver Hacia Él Pidamos entonces en este día Que meditemos y encontremos Todas las causas negativas Que nos están llevando Hacia el mal camino Y que tomemos la decisión De volver siempre Hacia Dios Que la bendición de Dios Descienda sobre ustedes El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén